Ah, yeah, 2RMC bro, desde el Triángulo Estudio, Buenos Aires, Argentina Dice, esta música dejó de ser la moda del momento Rap real que volvió para ser eterno Enfermo de este rap, no me duermo de verdad Me interno para ver lo mejor de la eternidad No me vendo por la plata y el money no me interesa La ambición mata al rapero que a su inicio no regresa No digo que no hay que valorar el trabajo Sino que no olvidar que empezamos de abajo No me rebajo abajo ni a los demás Solo quiero decirte algo que nadie quiera hablar Yo podría decirte que ahora me siento algo importante Pero lo siento, ahora mi centro no es asiento de ignorante Ya no escribo como antes, no quiero ser maleante Hip hop es más que eso y se pierde en lo interesante Hablar de uno mismo siempre es más gratificante Pero el contenido no es más importante El rap por momentos me alegra Y por otros me saca una lágrima sintiéndome de piedra Muchas veces me hace recordar mis cicatrices Otras me hace hablar lo que el corazón le dice O se origina en un rincón de mi pieza O me anima por completo cuando pierdo la cabeza Lo que vives te vive y escribes sobre los papeles Es una verdad aunque mucho la verdad les duele Lo dijo Juan Man leyéndolo alguna vez Cada tema de rap da entender lo que uno es No buscamos la fama que quizás tanto querés Porque los que el rap aman lo hacen por puro placer Lo dijo Juan Man leyéndolo alguna vez Cada tema de rap da entender lo que uno es No buscamos la fama que quizás tanto querés Porque los que el rap aman lo hacen por puro placer Por eso no vivo de cuentos Soy uno más del resto Que vive de lo que ama y ama el contenido honesto No me vendo papá, yo ya no quiero cambiar Mi mensaje para que a la gente le pueda agradar Y hay que ser sincero a la hora de reflexionar El que no te quiere como sos jamás te va a aceptar Sácate el antifaz que tranqui usas para pegar Los que usan máscara ya pasarán o matarán mi rap Y me encanta el soñador que se levanta de la lona Que sin temor toma el valor aunque muchos traicionan Y obvio que el dinero ayuda pero si controla Es mejor no tener nada, ser basura de persona Hoy es rap real, rap real Es lo que yo quiero generar a quienes puedan escuchar Y ser ejemplo así, poder transmitir Basta de mentirnos brother, nosotros no somos así Somos rap real, rap real Es lo que yo quiero generar a quienes puedan escuchar Y ser ejemplo así, poder transmitir Basta de mentirnos brother, nosotros no somos así Yo vivo a mi manera y se lleno mi billetera Nunca me perjudica, menos me olvido quien era Argentina es mi bandera y el mundo me espera man A decir lo que no dicen por temor al que dirán No hay futuro sin amor, el odio es lo que nos destroza Y el que se muere amando tuvo una vida valiosa Ese es el principio de una vida grandiosa Me saco los prejuicios de una mente afanosa Hoy es rap real, rap real Es lo que yo quiero generar a quienes puedan escuchar Y ser ejemplo así, poder transmitir Basta de mentirnos brother, nosotros no somos así Somos rap real, rap real Es lo que yo quiero generar a quienes puedan escuchar Y ser ejemplo así, poder transmitir Basta de mentirnos brother, nosotros no somos así Somos rap real, rap real Somos, somos rap real 2017 Triángulo Estudios 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 Estudios